¿Será que el señor me va a dejar a mí hacerme mi maquillaje? ¡Ve ya! Bueno, vamos a ver si puedo acercar un poquito más Perfecto Ya yo me había preparado la piel, así que lo que vamos a hacer Aquí Voy a colocar este que es el Go To Be Glue Y este es el que voy a usar para laminar las cejas Que horrible no poder como escuchar música Y hacer video Bueno, en fin Una de las preguntas que las personas me hacen actualmente Es ¿Por qué no me quito el pañuelo? O sea, me hacen esa pregunta todo el tiempo ¿O por qué uso el pañuelo? Yo pensé en algún momento de mi vida que yo lo usaba por la religión Pero siento que esa respuesta está mal Porque hay mucha gente que es de mi religión Y ellos no usan pañuelos Entonces como que estar en una religión No hace que tú uses cierta prenda de ropa Realmente tú, hay millones de musulmanes Y hay muchísimos que no usan ¿Sabes? No usan el pañuelo Yo pienso que la respuesta correcta Todo ese tiempo En vez de decir como que Ay, sí, tal, no Era como que lo uso porque quiero Realmente, ¿sabes? O sea, yo lo uso es porque Porque yo quiero Porque tomé la elección de usarlo, pues Y me siento bien con él O sea, no sé por qué Yo siempre dije como que eso, pues Marica, las gavetas Aquí está Alcohol para limpiar el espejo Siento que el alcohol siempre tiene que estar como cerca No sé Vamos a esperar que seque un poquito Como para poder agarrarle Y hoy en día, o sea No sé, pero La mayoría de mis comentarios en mis redes sociales es eso Que porque uso el pañuelo Que si algún día lo voy a dejar de usar Que me desate Otras personas obviamente ya me conocen con él Y me dicen que no Yo pienso que las personas deberían como No sé, como aceptarme Así tal cual como soy yo y ya ¿Sabes? Pero obviamente, no sé El ser humano es muy complicado Ok, ahora voy a utilizar este De NYX Marica, fantaspuloso Así mismo, nadie te va a ir a usar algo que no quieres ¿Y quién les permites que te veas en el pañuelo? Normalmente es mi familia Y personas que Personas que yo seleccione, pues ¿Sabes? Por lo menos en mi religión Yo le puedo mostrar el cabello a las mujeres Pero por lo menos si yo estoy en un grupo de mujeres Y ese grupo de mujeres Yo siento que me pueden tomar una foto Y me pueden perjudicar en redes sociales Yo jamás le mostraré a mi pañuelo Como yo también tengo amigos Yo tengo dos mejores amigos Uno se llama César Que es maquillador Y el otro se llama Claudio Ellos son gays Y literal no hay ningún tipo Como de atracción sexual Entre ellos y yo Y por lo menos Yo a ellos les muestro mi pelo ¿Sabes? Totalmente Les muestro mi pelo Que aquí lo que voy a hacer Es como rellenar Al final de cuentas Dejes de usar O no No vas a Pero entonces Yo no creo que yo lo deje de usar Yo creo que en algún momento Se los mostraría Yo creo que se los mostraría Cuando yo llegue a 3 millones de seguidores En Facebook Y en Instagram En TikTok no Porque no sé Siento que no Pienso que para mí Como que lo haría Cuando llegue a No sé 3 millones de seguidores Como que lo mostraría Algo así Pero no es que me lo quitaría O no sé Realmente no sé O sea No les puedo dar seguridad de nada Porque Yo soy como muy cambiante O sea Yo puedo querer algo ahorita Y después no lo quiero Y así Hasta el momento Lo he querido usar Y por eso es que lo sigo usando Pero todo puede cambiar Yo siento como que nada es eterno Todo es variable Muy bonita esa ceja ¿Te pondrías peluca como la otra vez? Sí, obviamente Pero o sea El día que se los muestre Cuando llegue a 3 millones de seguidores No No me pondría pelo Que les mostraré mi pelo Esto ya tengo que comprar otro Muy bueno Por cierto Me quiero hacer como el La parte de adelante Cuando harás un curso En Puerto Arras Este es el lápiz de NYX ¿Ok? Ok Ahora lo que voy a hacer Necesito limpiar mis brochas Marica Pero urgente Ahorita tengo estas aquí Pero todas están sucias Y no quiero pararla Ok Vamos a usar corrector Ayer saqué como todo mi maquillaje Todo mi maquillaje Es así como Nuevo se podría decir Mi maquillaje alta gama Así que A ver ¿Qué podemos usar así? Creo que para limpiarme Voy a utilizar este de Rare Beauty O Marica Esto es de los años De Maracastaña O sea El Pro Conceal De 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 MAC O sea Esto es una vaina demasiado buena Para los labios Me voy a colocar Voy a utilizar Voy a utilizar este Voy a colocar este De la marca YUE YUE Es un bálsamo labial Lo tengo largo Pero siento que Voy a ver si Cuando vaya a Miami Hablo con Néstor Que son unos amigos Que hacen pelo Y que si me lo corto Y tal Y mi pelo es negro Toda la vida Siento que mi pelo Se ve súper lindo Así negro Súper seductor Ok Me voy a colocar esto Y vamos a hacer las cejas bellas Amanda Besos Besos A ustedes Aquí A limpiar Por acá Para el año que viene Voy a hacer una suscripción Paga Para todas mis clases Que maquillaje te vas a hacer Ahorita lo que voy a hacer Es que me voy a preparar la piel Porque voy a grabar unos videos Pero solamente Este mismo es como De piel Para el video Voy a hacer varios videitos Voy a hacer Yo los tenía notados Los tenía notados En el otro teléfono Pero No voy a hacer como Un maquillaje en específico No sé que voy a hacer en ojos En ojos quiero hacer algo así como Body Algo así como Como chucu No sé Ajá Voy a colocar esto De primer Marica El professional O sea Esta vaina No pasa de moda Obviamente El de juda También está Arrechamente de moda Porque el de juda Es ya Sin silicón Pero Ese lo tengo En Estados Unidos Vamos a aplicar Todo esto Primer Mira Mira como Quita Esto es puro silicón Recuerden Que el silicón No es malo Mientras ustedes Lo retiren De la piel O sea Que sean súper Honestas Con su Skincare Pues Voy a estar Haciendo clases De skincare Para enero Y también De emprendimiento Si quieren vender Maquillaje Todo eso Ya saben Ok De base De base Quiero probar Esta Que es de Chanel Y se llama Sublime La Tint Y esto me va a quedar Muy claro Bella Creo que me va a quedar Claro Pero no sé Vamos a probar Voy a agarrar una esponjita Y vamos a ver Y vamos a ver Qué tal Hagamos un swatch Marica Me queda claro Pero es Chanel Bella Así que esto No lo vamos a Malgastar Tengo una gata Aquí Que es la gata De mi hijo Yo no sé Porque en Miami Yo tengo gata O sea Donde yo vivo Hay un gato Pero Marica A mí no me pasa Eso con el gato Sabían que Cuando tú te aplicas Una base Mucho más clara Que tu tono de piel Haces que te veas Más Que te veas mayor Que te veas vieja No sé si sabías eso No sé si sabías eso Al menos que hagas Un maquillaje Camuflaje Ahí sí como que La técnica funciona Pero te digo Algo me gusta O sea La consistencia Que deja en la piel Es súper Me siento asiática Bella La consistencia Que deja en la piel Es fenomenal Me siento asiática Ok Siento costosa Los gatos son hermosos Si marica Pero la gata Esta gata Esta gata Es terrible Marico Yo O sea Yo no sabía Que los gatos Pudieran ser Tan traviesos De verdad Marico O sea Es una vaina Que yo me quedo Impresionada Con la fucking gata O sea En la madrugada Ella Nosotros la dejamos afuera Porque Yo vi Que cuando yo llegué Sabrina y Zaccaria Me dijeron a mi Como Este mamá Ella duerme afuera Y yo Pero porque duerme afuera Y ella me dijo Lo que pasa es que Ella nos camina Encima de nosotros En la noche O sea En la noche Nos camina encima Este Si estamos Si estamos como que Con la boca abierta Nos mete la lengua En la boca O sea La gata es una cosa Marica Que la bicha No cree en nadie Entonces ellos La comenzaron a dejar afuera O sea Como en la sala Y cierran la puerta Marica O sea La gata Es increíble Como en la madrugada Ella Aroña la puerta Como si la estuviesen matando Como si ella estuviese En una relación abusiva Y está huyendo De una gran pelea Una vaina así horrible La gata O sea Arruña Arruña Y la puta gata Abre la puerta Abre la puerta O sea Es una cosa Que A mí me pone De mal humor Porque yo digo De verdad O sea De verdad Una gata Puede hacer eso Bueno Bella Vamos a hacer El bronzer El mejor estilo TikTok Ahí pueden ver La sombra Entonces voy a usar La sombra natural Para generar Bronzer Esto es bronzer Esto no es Esto Esto bella No es contorno El bronzer También me lo voy a colocar Acá Porque yo voy a broncear Todo mi rostro ¿Ok? Vamos con el contorno Que es el grisáceo Que es este 10% de batería 10% de batería Te digo que O sea A mí me encanta Siempre Vivir al límite 10% de batería ¿Qué tienes en los ojos? No sé No sé qué tengo Vamos a hacer todo esto Y de último Hacemos lo Lo demás ¿Ok? Vamos a hacer esto Ojo Estamos haciendo esta técnica Porque es que La base es muy blanca Si la base no fuera blanca No se hace esta técnica ¿Ok? Y esto Te da Siento que se va a apagar En cualquier momento Ok Quedamos algo así Más o menos ¿No? Quedamos así Raras ¿Verdad? Y de base De corrector Déjame ver Que quiero usar No sé Pero yo saqué Estas cositas Ah Yo quiero seguir usando El de Selena Gomez Este Voy a usar este El de Selena Normal ¿Verdad? Ahora sí Vamos a hacer la técnica Igual acá Igual acá Y ya Ya nos vamos a ver Normalitos Voy a utilizar este Como bronzer Iluminador Este es el Charlotte Tilbury Esto Qué lástima Todos estos son iluminadores Pillow Talk Beauty and Light Este es Easy Qué lástima Todos estos son iluminadores Pillow Talk Beauty and Light Este es Easy Highlighter Y este es Easy Highlighter Y este es Easy Highlighter Tengo puros highlighters O sea no tengo Yo pensé que yo tenía el bronzer Pero no sé dónde está Vamos aquí Ahora a difuminar Gracias por los trucos Te maquillas súper rápido Sí Y maquillo súper rápido también A los clientes Los maquillo Swamfanzon Y muy bien Con muy buena técnica Para tú poder ser un maquillador exitoso Ni siquiera hace falta Que seas talentoso Simplemente tienes que Domar la técnica Y ya Y no hay producto malo Cuando eres un maquillador profesional Claro Hay producto malo Ejemplo Un producto vencido Pero no hay ningún producto Que para un maquillador profesional Sea como un reto Así como que No, no lo puedo usar Para un maquillador de verdad De verdad Siempre le va a sacar provecho Por lo menos yo con esa base Chanel ¿Me entiendes? O sea yo hubiese sido otro Ay no, no es mi tono Se lo voy a regalar una prima Prima No marica Bello Muso Tienes pelitos en la brocha En tu carita Ya Ya me quité este demasiado Marica Hay un Hay una cosa aquí Que es como una vela Que me hicieron Y cada vez que hago así La veo y siento que es la sayona Una cosa Me da miedo Ok De rubor No sé si quiero hacer rubor Como que Ah no Si Tengo estos de Nars Por cierto Hay que batirlos Tengo este Que están de modo ahorita En TikTok Y yo creo que este Es el que más usé Porque ya no le queda casi Es como coral Pero yo siento que El que está de modo ahorita Es este Así que vamos a usarlo Mi amor Un poquito Lo puse acá Míralo como es Marica Pecha Ok Contorno de la nariz Me lo voy a hacer Ya yo me había colocado Un poquito ¿Verdad? De contorno de la nariz Creo que me lo voy a hacer En O sea Mire También tengo Yo tengo por ahí Un rubor De Rare Beauty De este Le podemos colocar Un toque De este Como para gastar El maquillaje Gaste el maquillaje Marica Esa vena Usted no se la va a llevar Cuando usted se muera Gaste el maquillaje Y ahora sí Vamos a sellarlo A sellar Complexion Pero No sé qué voy a usar De polvo Veamos 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 ¿Qué polvo Usarías Amanda? Yo sellaría Con Fenty Beauty O Lauren O Lauren Mercedes Estos son como Mis favoritos De verdad Ay sí Yo dije esto Yo vi Yo vi un tutorial Yo vi un tutorial Que ahorita está de moda Con el polvo De Ya va Ya va No me lo digan Con el polvo De Make of Forever Que es así blanco Pero yo puedo usar El de Urban Decay Vamos a probar Con este A ver Me voy a quitar Este Los pliegues Y vamos a sellar A ver qué tal Este se llama All Nighter Voy a sellar también Aquí abajo Regreso a Miami El 4 De Enero Y ya los niños Ya los niños Me los llevo pronto Como para mayo Máximo junio Ya me llevo O sea Ya voy a dejar De viajar Tanto a Venezuela Ya mis viajes A Venezuela Van a ser No sé Dos veces al año Ya no van a ser Mensuales Entonces ya No voy a tener Que estar así Si yo doy Clases de maquillaje Me pueden contactar Al número Que está En mi bio O sea Te vas al bio Ahí le vas a dar Click Y te va a decir Whatsapp Ahí tú me puedes Agendar Puedes Adquirir Clases personalizadas Conmigo Y yo te enseño A maquillarte Y también Que te compres Tu maquillaje Con el presupuesto Que tú tengas Esto quedó Súper Bella Esto quedó Súper nice Esto quedó Súper nice Esto quedó Muy bonito Ahora Lo que voy a hacer Es que Me voy a colocar Lip oil Pero ¿Sabes qué quiero? Esta toallita Húmeda América Esta toallita Húmeda Estas son Toallitas De qué Vamos a quitar Esto Ok Me voy a colocar Este lip oil A mí nunca Me salen Las cejas Orgánicas Enséñame Leñado El lagrimal Musu Aún venden Las brochas No Literal Me quedan Tres sets Nuevos Marica Pero no Eso se agotó Qué bello Bueno Ya las dejo Porque voy a A grabar Bye Bye